Los productores de palma de esta zona del departamento de Colón, ante el alto precio de fertilizantes, están utilizando una alternativa y es el abono orgánico, nos dice don Bernardino. ¿Es cierto esto que están utilizando ustedes el abono orgánico ahora? Sí, estamos usando el silicio, estamos usando también la triple cal, el yeso, para dar un mejor resultado, para que haya un mejor mantenimiento en la tierra, porque a veces otros fertilizantes son muy caros, pues estamos usando mejor el silicio, porque eso les está dando resultados, yo tengo mi parcela, estoy sacando 26 toneladas por hectárea, yo ya mire los resultados, ante otras cooperativas están sacando creo 18 o 20 toneladas, yo he visto ya. Entonces se siente el cambio con el uso del abono orgánico. Sí, se siente el cambio con el abono orgánico. ¿Y es más barato? Correcto, el silicio, nosotros lo exportamos. ¿Y es también beneficiado para la tierra? Sí, es beneficiado para la tierra porque no se lava, pues. Y entonces eso se mantiene, se mantiene la humedad también, eso es muy excelente. Y para que haya un buen resultado y que tengamos una buena ganancia para la familia. ¿Y esto para ustedes actualmente la producción de palma, la gente de palma, está siendo beneficiosa o ha bajado los precios? Miren, con los precios está, anteriormente llegó hasta 6 mil y fracción, ¿verdad? Por el momento está entre 3 mil ochocientos a 4 mil. ¿Y eso qué se debe tanto, tanto variado hacia abajo? Yo creo que la industria a través del iPad o a través de lo que, no sé qué está pasando pues, porque la verdad es a través del iPad este. ¿Ha bajado bastante el precio de las palmas? Sí, ha bajado bastante, hay una diferencia de 2 mil lempiras por tonelada. ¿En cuánto tiempo ha pasado esto? Bueno, llegó de junio para acá, se ha ido pues bajando los precios bien bajos. Y no les va a dar resultado, hasta ahorita se mantiene, pero de allí para allá no sé cómo estar. Y gracias, don Bernardino, hablando con nosotros aquí hoy mismo, dos temas importantes. Uno, el uso del abono orgánico para los plantellos de palma africana y también ha caído el precio de la tonelada de palma africana en este departamento de Colón.